Dale banda seguimos Nos costó un poco de trabajo De pasar por las piedras Pero Para no perder tiempo en el video Pero si pasamos Ya pasamos lo feo Lo horrible Miren los cabrón Va carnal No seas cabrón No traction carnal Este Plan B Vamos a darle por este lado Vamos a darle por este lado Vamos 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 Voy Vamos Ya vi caminito A ver parla Por abajo ¡Gracias! 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 No van a ir por donde veníamos Lo neta está bien resbaloso pero Le dimos la vuelta a lo feo Y ahí está mas fácil Ahí viene Mike A huevo carnal Esta perra Vamos para llegar a las quesadillas Dale carnal Aquí ya está más alto banda Es uno de los más altos del Sembo Y ya está más alto Ya estamos finalizando la ruta banda Esta es la salida al Sembo Nos la aventamos más o menos Como en dos horas y media Así con el Con agua y todo Con lo resbaloso Dos horas y media Dos horas Tres cuartos más o menos Dos horas y media Sin contar las paradas A tomar agua La revisión de las motos Bueno, hasta aquí está resbaloso Los frenados de esta moto es muy suave Y eso es bueno La otra es barna Le enfrenas y le enfrena muy fuerte Eso favorece a no caerse Casi me pasaba lo que al chavito Casi tocaba suelo Está bien resbaloso No, 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 no Es pero es horror Ya no, 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 no . Voy a correr una vuelta por aquí para empezar eso Calma ahí Creo que no es para ahí, pero vamos a seguirlo Sí, güey Ya no tardan en acabarse la pila de la GoPro Amigos, pero Ya estamos en el Sembo Aquí están las cabañas Y esta es la bajada perra, pero Y la bajamos ya Solo tuvimos una ligera caída Por una rama que estaba mal puesta Pero Mirad que es el oficio Por acá hay otra ruta buena Pero Vamos a ver si en un rato más la hacemos Después de comer Aquí tenemos unas quesadillas Miren, ahí están unas cabañas Del Sembo Está chido Para venirse a dar el rol Fin de la ruta Ya Camino ancho del Sembo Se acabó la ruta A ver si alcanza ahí el video El arroyito que les digo Que venimos siguiendo allá arriba El camino a salir Aquí está Miren Esta es la fina Del arroyo de allá Debe para No mojarnos Pero si no, no se detuvimos Llegamos al Sembo En este camino Para venirse a echarnos Unas pesadillas